Moscú finalmente puede aprovechar la minería legal y comenzar a comercializar con Bitcoin. Junto con Irán, están en conversaciones sobre un plan para lanzar una nueva criptomoneda respaldada por oro, que podría ser utilizada en sus acuerdos comerciales bilaterales. Según trascendidos de varios medios de comunicación, el Kremlin finalmente podría usar la minería para comenzar a comerciar con Bitcoin. ¿Cómo se ha dado semejante vuelco en un país que había rechazado el proyecto sobre la minería en la Federación Rusa? Los detalles a continuación. Internet estable en casa. Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Sé parte de un equipo de prensa internacional. Juntos, construimos la patria grande. Escríbenos al correo prensa.alternativa.producción.gmail.com Por lo visto, la criptopasión que ha generado en el mundo financiero el presidente salvadoreño Nayib Bukele ha convencido al presidente de Rusia. Un fuerte rumor con indicios de certeza es que Moscú está a punto de empezar a comercializar Bitcoin, porque hay planes conjuntos con Irán de usar la minería en la Federación. Dicen que una larga polémica ha existido en los últimos tiempos en torno a la minería en Rusia. Pero la historia está cambiando. Al parecer, se le ha torcido el brazo al proyecto de ley sobre la minería en la Federación, que había sido rechazado en la Cámara Rusa. Según registros de fuentes especializadas, el invierno pasado, la Duma, que es la Cámara Alta del país, rechazó el proyecto de ley Novie y Juli, relativo a la minería criptográfica. El partido minoritario en el gobierno no había logrado que se aprobara la ley ad hoc sobre minería. El partido más grande, Rusia Unida, no votó por unanimidad y el proyecto de ley cayó. Del mismo modo explican que la razón por la que Rusia Unida detuvo la ley fue que el texto estaba mal escrito, fragmentado e incompleto en algunas partes. De modo que ahora los expertos creen que el gobierno ruso está listo para legalizar la práctica de la minería. Lo último y más trascendente es la noticia de que la compañía rusa, respaldada por el Estado, está construyendo una instalación minera de Bitcoin con 30.000 mineros, y todo parece indicar que, en esencia, no solo se aprobará la minería, sino que será un asunto de Estado. Ahora ocurre lo impensado. Lo que venía posicionando el presidente salvadoreño Nayib Bukele y era rechazado, de buenas a primeras se encuentra aceptación en Rusia, abriéndose a la posibilidad de hacer pagos internacionales en Bitcoin. Según los analistas, Moscú y el Bitcoin tienen una larga historia de amor y odio con los mismos jugadores en el campo. Ellos sostienen que el Bitcoin, nacido en 2008, dio la luz cuando la antigua KGB ya estaba al frente del país transcontinental y que la dirigencia rusa sea capaz de aprobarlo o no, el uso de Bitcoin muchas veces han cambiado de opinión. El tema siempre ha sido básicamente si era útil para el país y, sobre todo, si había daño o no al rublo. Pero, ¿qué ha hecho reflexionar al gobierno ruso para dar este giro a favor del uso de la criptomoneda? Sin dudas, la ofensiva en Ucrania, además de las sanciones internacionales por haberla creado, ha inducido a asimilar este revolucionario instrumento económico. Según reportes periodísticos, ya los pagos en cripto y Bitcoin, al menos a nivel internacional, fueron aprobados en septiembre pasado. El asunto es que eludir las sanciones ya se ha vuelto esencial para salvar el tejido económico del país ruso. Las fuentes atribuyen a declaraciones del presidente del Comité de Energía del Congreso ruso, Pavel Zabaltny, que el rublo digital ruso será una realidad y debería lanzarse dentro de este año. Así aseguran que Rusia está lista para permitir el comercio internacional de Bitcoin y criptomonedas. Al parecer, se ha llegado a comprender que el Bitcoin no está sujeto a censura, garantiza los más altos estándares de privacidad y es la principal herramienta candidata para esta función. La pregunta es ¿cuándo sucederá esto? ¿Cómo se regulará ahora que el Banco Central y el gobierno ruso están trabajando activamente en ello? Dicen que Pavel Zabaltny creía desde marzo que ya el país estaba listo para comerciar en Bitcoin y en moneda digital, al menos a nivel internacional. Y refiriéndose a países amigos como China y Turquía, que no los presionan, dijo que les han estado ofreciendo cambios de pagos en monedas nacionales como rublos y yuanes. Ahora, si quieren Bitcoin, cambiaremos por Bitcoin. Como es de suponer, ya este año el proyecto de ley que se está discutiendo en la Duma debería finalmente ver la luz. A partir de entonces, el sector empresarial, principalmente los comerciantes rusos, tendrán acceso a todos los recursos digitales, que son un gran adelanto de esta nueva era. Los expertos en el tema señalan que las monedas digitales que se pueden convertir con la herramienta adecuada se podrán traducir a rublos rusos, pero también a las principales monedas internacionales. Otras fuentes dan por hecho que los bancos centrales de Japón y Rusia van a lanzar pilotos de la moneda digital y criptográfica en abril. Y la información se la atribuyen a Uchida Shinichi, director ejecutivo del Banco de Japón, quien indicó que el piloto comprobará la viabilidad técnica de la criptomoneda y la interconexión de la misma con varios sistemas, entre otras cuestiones. También indicó que contará con la colaboración de empresas privadas y que, por su parte, el Banco Central de Rusia realizará el piloto en colaboración con 13 entidades financieras y bancarias del país. Además, se hacen eco de lo afirmado por Olga Skoro-Bogatova, vicegobernadora del banco, cuando señaló que las transacciones con las monedas digitales se probarán entre personas, comercios y otras plataformas de servicios. Sin embargo, la propia fuente calcula que la implementación de dichas herramientas digitales no se verá este año en Rusia, donde está prevista para 2024, citando la hoja de ruta publicada por el Banco Central el año pasado. Todo parece indicar que el debut de las criptomonedas viene en serio, porque el motor de búsqueda más grande del Kremlin ya ha implementado numerosas monedas digitales en la función de conversión, no solo el valor de las distintas criptomonedas, sino también su intercambio en las principales monedas fiduciarias, como el dólar, yen, rublo, euro, etc. Lo que sí queda claro es que ha habido un creciente y constante aumento de usuarios de criptomonedas durante el año 2022, y con sus altas y bajas, de todos modos, se reconocen los logros del presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien en septiembre de 2021 fue el primero en declarar moneda legal al bitcoin. Sin dudas, fue un paso arriesgado que tuvo y aún tiene defensores y adversarios, pero Bukele arrancó repartiéndose 30 dólares en bitcoin a todos los habitantes de su pequeño país, instaló cajeros automáticos en la moneda en cada plaza pública y les pidió a los comerciantes que las acepten como moneda de pago. Ahora Bukele ha ido por más. Su nueva apuesta para oxigenar las finanzas públicas son los bonos Volcán, donde abre la vía para la emisión de títulos con criptomonedas por unos mil millones de dólares. El plan ya recibió críticas del FMI, al que no le hace mucha gracia esos papeles de deuda. Así las cosas. Rusia ha repensado su postura sobre las criptomonedas. El Kremlin ya está trabajando con Irán para crear un stablecoin, o dólar cripto, respaldado por oro y que se implementará en el comercio exterior. De este modo, Moscú esquivará las sanciones que le ha impuesto Occidente, restregándole en la cara a la Casa Blanca, que puede prescindir del billete verde, porque donde hay osos no muerde el miedo ni a las sanciones ni a las calumnias. El sí de Rusia a Bukele y a la criptomoneda así lo demuestran. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande